No quedará nada que llevarnos a casa. Pero no te vas a engañar. Creo que se va más de camino a la misión principal, a ver cuando llegamos. Muy buen día. No, no, velar porque soy un bocachancle. ¿Por qué coño es una así? ¿Por qué coño es una así? ¿Por qué coño es una así? Como de estar en una cueva, ¿sabes? ¿Por qué coño es una así? 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 Nunca el Consejo del Rey estuvo tan unido ¿Por qué coño es una así? 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 ¿Qué cojones? Pues vale, no sé qué ha pasado. Pues vale, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Lo que vamos encontrando por el camino lo vamos a ir haciendo. No sé qué ha pasado. ¿En serio? Mira, te voy a matar por imbécil. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. ¿Qué coño he matado? No sé qué ha pasado. 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 Vale, por aquí se sube. Si me puedo quitar todo lo del camino, no te voy a engañar. Es una alegría porque... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Ale? ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de aquí en mi casa! ¡Se llevó el tiempo la llave! Bueno, me voy a asegurar de que mueras, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la Tierra abolidos, un mundo libre y abierto, sin parásitos como tú. Que el enfer que tú trouveras sea el frío de tu insucia. Chiquito barco, ¿sabes? Y con esto sí que tenemos un final. Hola. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo.